Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Serie Fila, yo soy Ale Castro para los que no me conocen y como ya es costumbre, pues hoy les traigo las series que vamos a poder ver en mayo. Así es que sin más preámbulos, los dejo con la reseña. Y empezamos con el 5 de mayo se estrena Clark, es una serie estadounidense dramática biográfica sobre la famosa celebridad gangster Clark Olufsen, quien será interpretado por Bill Skarsgård. La serie toma lugar en los años 90 y está basada en la autobiografía del criminal, la podremos ver por Netflix. También el 5 se estrena The Staircase, es una miniserie estadounidense de drama criminal basada en la historia real que se narró en el documental del mismo nombre. Explora la vida de Michael Peterson y a su familia en Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa Kaylin Peterson. Está protagonizada nada más ni nada menos que por uno de mis actores favoritos, Colin Feard y por Toni Collette. Por cierto, el documental basado en esta historia de la vida real está realmente intrigante, se los recomiendo para los que gusten de estas historias. La podremos ver por HBO Max. Y el 6 se estrena Bienvenidos a Eden, es una serie española de thriller y drama. ¿Eres feliz? Con esta pregunta, 5 jóvenes atractivos, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Lo que comienza siendo un viaje emocionante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas. Pero el paraíso no es realmente lo que parece. Entre las actrices conocidas están Amaya Salamanca y Belinda, la podremos ver por Netflix. También el 6 se estrena El sonido de la magia, es una serie surcoreana de drama psicológico basada en un webtoon. Un mago que vive en un parque de atracciones abandonado, hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada con una vida difícil y le devuelve la esperanza. La podremos ver por Netflix. Y el 11 se estrena 42 días en la oscuridad, es una serie chilena de drama, misterio y suspenso. Inspirada en hechos reales, esta serie nos relata la historia de Verónica, una mujer que desaparece, y de su hermana Cecilia, quien empieza una carrera contra el tiempo para encontrarla. En su camino, Cecilia deberá luchar con la negligencia de las instituciones, los prejuicios de la sociedad y el acoso de los medios. La podremos ver por Netflix. Y el 13 se estrena The Essex Serpent, es una serie de época británica de drama y fantasía. Cora, quien acaba de enviudar y que después de haber sido liberada de un matrimonio abusivo, se muda de Londres victoriano al pequeño pueblo de Al Winter en Essex, intrigada por la superstición local de que una criatura mítica conocida como Essex Serpent ha regresado a la zona. Entre el estelar reparto está Tom Hiddleston y Claire Danes. La podemos ver por Apple TV. También el 13 se estrena The Lincoln Lawyer, es una serie estadounidense de drama judicial. Basada en las superventas de Michael Connelly, esta serie de 10 episodios, con David y Kelly como productor ejecutivo y guionista, sigue al abogado Mickey Haller, un idealista letrado que ejerce la abogacía desde el asiento de su coche, aceptando casos de toda clase en Los Ángeles. La podremos ver por Netflix. Y el 15 se estrena La Esposa del Viajero en el Tiempo, es una serie estadounidense y británica de drama y ciencia ficción. La serie narra la historia de amor de un matrimonio que pronto comienza a tener dificultades a causa de las habilidades especiales de Henry. Él padece de un trastorno genético paranormal que lo hace viajar involuntariamente a diferentes espacios en el tiempo. Sin saber qué sucederá, Henry intenta construir su relación con Claire a través de sus viajes con la esperanza de no perderla. La podremos ver por HBO. Y el 18 de mayo se estrena Life and Beth, es una serie estadounidense de comedia. Amy Schumer protagoniza y produce esta comedia que cuenta la historia de Beth, una mujer con una vida maravillosa, al menos en teoría. Ha impresionado a todos los que han crecido con ella, se gana muy bien la vida como distribuidora de vinos, tiene una relación sólida con un hombre de éxito y además vive en Manhattan. Pero de repente un incidente obliga a Beth a regresar al pasado y su vida cambia para siempre. A través de flashbacks de su vida de adolescente, Beth empieza a comprender por qué se ha convertido en lo que es y también averiguará en quién quiere convertirse. Un recorrido por el camino de la memoria que es además una poderosa fuente de traumas, comedia y desarrollo personal. La podremos ver por Disney+. Y también el 18 se estrena la temporada 3 de ¿Quién mató a Sara ya chole con esta serie tan mala? Es una serie mexicana de drama y suspenso. Se centra en la historia de Alex, quien es señalado como el presunto asesino de su propia hermana Sara. Después de pasar injustamente 18 años en prisión por un crimen que no cometió, busca por fin encontrar venganza contra la familia alascano quienes lo incriminaron. Pero mientras Alex busca justicia, se da cuenta de que conocía muy poco a su hermana y en realidad era una persona completamente diferente. En Rotten Tomatoes, los ciegos críticos y cero objetivos le dieron 86% de aprobación, nada de acuerdo, y la sabia audiencia un penoso y merecido 55%. En Metacritic no la encuentras y la puedes ver por Netflix. Y el 20 se estrena Night Sky, es una serie estadounidense de ciencia ficción. Navegando entre el espacio y el tiempo, la serie sigue a Irene, C.C. Spacek, y a Franklin York, J.J. Simmons, una pareja que hace años descubrió una habitación escondida en su patio trasero que inexplicablemente conduce a un extraño planeta desierto. Desde entonces han guardado cuidadosamente su secreto, pero cuando un enigmático joven entra en sus vidas, la tranquila existencia de los York se ve rápidamente alterada y la desconcertante habitación que creían conocer también resulta ser mucho más de lo que jamás se hubieran imaginado. La podremos ver por Amazon Prime Video, se me antoja muchísimo. También el 20 se estrena la segunda temporada de Love, Death and Robots. Es una serie animada estadounidense de terror y humor negro para adultos. Es una colección de historias cortas animadas que van desde la ciencia ficción hasta la fantasía, el horror y la comedia. Cada episodio tiene una narrativa y animación diferente. En Rotten Tomatoes tiene 81% de la crítica y 75% de la audiencia, y en Metacritic 65% de la crítica y 7.9% de la audiencia, y la podemos ver por Netflix. También el 20 se estrena Now and Then. Es una serie estadounidense y española de suspenso. Este thriller con tintes de drama que se ambienta en Miami sigue la historia de un grupo de amigos de la universidad que cambia para siempre cuando uno de ellos muere después de un fin de semana lleno de fiesta. Veinte años después, los cinco viven sus vidas aparentemente perfectas, pero deben reunirse a regañadientes debido a una amenaza que pone en peligro esos mundos que se han construido después de este trágico acontecimiento. Hay un reparte bastante conocido como Maribel Verdú, Marina de Tavira, Manolo Cardona y José María Jaspic. La podremos ver por Apple TV+. Y el 23 se estrena Planeta Prehistórico, el mundo de los dinosaurios como nunca antes, en una docu-serie épica del productor ejecutivo John Favreau y los productores de Planet Earth. La podremos ver por Apple TV+. Y el 27 ya por fin se estrena la cuarta temporada de Stranger Things. Es una serie estadounidense de drama y suspenso adolescente. Esta cuarta temporada llega dividida en dos partes, la primera para el 27 de mayo y la segunda para el primero de julio. Además, será la penúltima de la serie, ya que está renovada para una quinta y última temporada. La historia se retoma seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando contra las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento, el más vulnerable para todos, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down. En Rotten Tomatoes tiene 93% de aprobación de la crítica y 91% de la audiencia y en Metacritic 75% de la crítica y 8.5% de la audiencia. La podremos ver por Netflix. Y por último, el 27 se estrena Obi-Wan Kenobi. Es una serie estadounidense de aventura, acción y ciencia ficción. La historia arranca 10 años después de los dramáticos acontecimientos de Star Wars, La Venganza de los Sith, donde Obi-Wan Kenobi tuvo que hacer frente a su mayor derrota, la corrupción y caída de su mejor amigo Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió al lado oscuro como Darth Vader. Ivan McGregor es el protagonista de la serie y repite el icónico papel del Jedi. También regresa Hayden Christensen en el papel de Darth Vader. Bastante llamativo. La podremos ver por Disney+. Y bueno, serie filos, llegamos al final de este programa. La verdad es que vienen bastantes opciones muy, muy interesantes en mayo. Espero que hayan tomado nota. Y ya saben, si quieren la reseña de alguna de estas series, solo déjenmelo en los comentarios. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video.